El bebé es un niño magnífico, de cinco años. Tiene el pelo muy rubio que le cae en risos por la espalda. A Bebé lo visten como al doquecito Fonlegois, el que no tenía vergüenza de que lo vieran conversando en la calle con los niños pobres. Le ponen pantaloncitos cortos, ceñidos a la rodilla, y blusa con cuello de marinero y zapatos bajos. Como lo quieren a él mucho, él quiere mucho a los demás. Pero en cuanto ve a un niño descanso, él quiere dar todo lo que tiene. A su caballo le lleva azúcar todas las mañanas, y lo llama caballito de mi alma. Con los criados viejos, está horas y horas, oyéndoles los cuentos de su tierra de África, de cuando ellos eran príncipes y reyes, y tenían muchas vacas y muchos elefantes. No, 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 no ¡Gracias! No, 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 no. Y cada vez que Bebé ve a su mamá, le echa el bracito por la cintura, o se le sienta al lado en la banqueta a que le cuente cómo crecen las flores y de dónde le viene la luz al sol y de qué está ese a la aguja con que cose y si es verdad que la cera de su vestido la hacen unos gusanos y si los gusanos van fabricando la tierra como dijo ayer en la sala aquel señor de este jueves y la madre le dice que sí que hay unos gusanos que se fabrican unas casitas de cera largas y redondas que se llaman capullos y que es hora de irse a dormir como los gusanitos que se meten en el capullo hasta que salen hechos mariposas y entonces sí que está lindo bebé a la hora de acostarse y su color de rosa como los niños que se vayan mucho y su camisola de dormir y da brincos y vueltas de carnero y salta en el colchón con los brazos levantados para ver si alcanza a la mariposa azul que está pintada en el techo o rueda por la cama hecho un carretel con los rizos rubios revueltos pero esta noche bebé está muy serio bebé cierra los ojos pero no está dormido bebé está pensando la verdad es que bebé tiene mucho en que pensar porque va de viaje a París como todos los años esta vez bebé no va solo porque él no quiere hacer nada solo como el hombre del melón sino con un primito suyo que no tiene madre su primito Raúl va con él a París a ver con él el hombre que llama a los pájaros y la tienda del lucro donde les regalan globos a los niños y el teatro guiñol donde hablan los muñecos y el policía se lleva preso al ladrón y el hombre bueno le da un coscorrón al hombre malo Raúl va con bebé a París los dos juntos se van el sábado en el vapor grande con tres chimeneas bebé y Raúl han hecho hoy muchas visitas han ido a la calle de los periódicos a ver como los niños pobres que no tienen casa donde dormir compran diarios para venderlos después y pagar su casa bebé está pensando en la visita del señor Don Pomposo bebé está pensando con los ojos cerrados él piensa él se acuerda de todo qué largo qué largo el tío de mamá como los palos del telégrafo tiene un tina tan grande y tan suelta como la cuerda de saltar que pedrote tan feo como un pedazo de vidrio el pedrote de la corbata y a mamá no la dejaba mover y le ponía un cojín detrás de la espalda y le puso una banqueta en los pies y le hablaba como dicen que les hablan a las reinas de mí se acuerda de lo que dice el criado viejito que la gente le habla así a mamá porque mamá es muy rica y que a mamá no le gusta eso porque mamá es buena y bebé vuelve a pensar en lo que sucedió en la visita en cuanto entró en el cuarto el señor don pomposo le dio la mano como si la dan los hombres a los papás le puso el sombrerito en la cama como si fuera una cosa santa y le dio muchos besos unos besos feos que se le pegaban a la cara como si fueran manchas y a Raúl al pobre Raúl y lo saludó y le quitó el sombrero y le dio un beso Raúl estaba metido en un sillón con el sombrero en la mano y con los ojos muy grandes y entonces se levantó don pomposo del sofá colorado mira mira bebé lo que te tengo guardado esto cuesta mucho dinero bebé esto es para que quieras mucho a tu tío y le trajo a bebé un sable dorado mírate al espejo ese es un sable muy rico eso no es más que para bebé para el niño en todo eso estaba pensando bebé bebé estaba pensando el sable está allí encima del tocador y ve el puño brillante como si fuera de sol porque la luz de la lámpara la atora en el puño así eran los sables de los generales el día de la procesión lo mismo que el de él él también cuando sea grande va a ser general con un vestido de drill blanco y un sombrero con plumas y muchos soldados detrás y a Raúl ¿quién le manda hacer caballos? nadie Raúl está dormido el bebé se escorre de la cama va al tocador en la punta de los pies va al pensable despacio para que no haga ruido y fíjase fíjase bebé bebé es un niño magnífico de cinco años de cinco años que no haga ruido de la cama ¡Gracias! ¡Gracias!